La OEA convocó para el jueves a una reunión de cancilleres para tratar el tema de los fondos buitre. Gendarmería y prefectura asisten a miles de damnificados por inundaciones en el noreste argentino. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró el primer tramo de la ampliación de la avenida General Paz. Desde mañana el boleto de colectivo costará 3 pesos con la tarjeta SUBE y 6 pesos sin ella. Se mantienen los valores para jubilados y pensionados y el boleto escolar. Presentan un proyecto de ley para crear una Agencia Nacional de Laboratorios Públicos para la Producción Estatal de Medicamentos. La Corte Suprema rechazó la libertad del ex policía bonaerense Preyeso, condenado por el asesinato de José Luis Cabezas. Un testigo afirmó ante la justicia que Domingo Cavallo tomó la decisión final sobre cómo instrumentar el megacanje. Francia y Alemania pasaron a cuartos de final tras vencer a Nigeria y Argelia respectivamente. Maxi Rodríguez entrenó con los titulares y podría reemplazar a Agüero en el partido de mañana ante Suiza. Hoy vence el contrato de Riquelme con Boca y podría desvincularse del club de la Ribera.